que yo en mi posición ¿tuviste la oportunidad de jugar en selecciones con ellos? sí, estuve con Jaime pero no me tocó la suerte de jugar con él sino que estuve en el plantel con él en una Copa América en Ecuador estuvimos juntos jugaba él y Mario, eran los dos volantes y yo era... ¿ustedes cuando jugaron cuando jugaron un torneo en España, Lucho? en 99, yo tengo una fotografía ahí jugué con él en un torneo en España en Huelva ahí me llevó Arturo y fui yo a ese campeonato jugué sí, sí, tienes todas las razones fue la única vez que pude participar ahí en cancha con ellos con Vilche, me acuerdo Vilche Jaime, Coca, Marga sí, me acuerdo que un lindo trofeo de España esa vez y no, él me gustaba mucho como jugaban me gustaba la dinámica que tenía Jaime tenía cambio frente con ambas piernas para mí era súper completo y me...